Hola, soy Victoria Trasmonte, médico estético en la Fundación Jiménez Díaz y vengo a contaros las diferencias entre láser y luz pulsada. Muchos de nuestros pacientes desconocen si están hablando de los mismos o son cosas diferentes. En nuestra unidad de medicina estética utilizamos el láser y la luz pulsada de manera muy diferente. Por un lado tenemos la luz pulsada que utiliza la luz para buscar el cromóforo de la piel, es decir, patología de color marrón o patología de color rojo. El marrón van a ser las manchas y el color rojo van a ser el componente vascular. De ahí va a estar patologías como las varices, como telangiectasia, puntos rubis o la rosácea. Por otro lado vamos a utilizar también láser. Tenemos dos tipos de láser fundamentalmente en la fundación femenial. El láser fraccionado no ablativo y el láser fraccionado ablativo. El láser fraccionado no ablativo va a emitir columnas de calor a nuestra piel y va a estimularla. ¿Para qué? Para que nuestra piel diga, tengo que crear colágeno y tengo que mejorar la calidad de la piel de esta paciente. Nosotros siempre generamos colágeno a lo largo de nuestra vida, pero a partir de cierta edad el colágeno, la síntesis de colágeno se vuelve un poco más perezosa, le cuesta más. Pues con este tipo de láser vamos a estimular la síntesis de colágeno y lo vamos a hacer con seguridad porque es un láser fraccionado que no va a ablacionar la superficie de la piel, la va a respetar, con lo cual los efectos secundarios y la incorporación al día a día va a ser mucho más rápida. Menos efectos secundarios, recuperación más rápida. Prácticamente sin un POS. Por otro lado, tenemos el láser fraccionado ablativo, el láser de CO2, que es muy conocido en el mercado del mundo de la medicina estética. El láser de CO2 es algo más abrasivo que el láser no fraccionado, fraccionado no ablativo, perdón, porque sí que ablaciona la superficie de la piel. Vamos a hacer agujeritos en la superficie de la piel de manera controlada para evitar al máximo los efectos secundarios, pero vamos a conseguir una mejoría de esa calidad de la piel de forma más rápida y con menos número de sesiones. Con eso que vamos a conseguir pieles más luminosas, libres de ruga fina y pieles de mejor calidad que a lo largo del tiempo va a revertir los signos del fondo de envejecimiento.